Lenta, lentísima la justicia para una estudiante que fue discriminada en Nueva Rosita, Coahuila. Cuatro años han tardado sus padres para lograr que finalmente se vincule a proceso a la profesora que la discriminó. Dentro de la causa penal 562-2019, que se sigue en contra de María Guadalupe N., directora de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en Sabinas, Coahuila, por considerar la probable responsable de la Comisión de Hechos que la ley señala como delito de discriminación en la prestación de servicios en prejuicio de una menor de edad, el pasado martes se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso a la imputada de referencia. De acuerdo a información emitida por la Oficina de Enlace en la Región Carbonífera de la Unidad de Medidas Cautelares y de la Dirección de Reinserción del Sistema Penitenciario en el Estado, con residencia en Sabinas, Coahuila, se detalló que no se impuso medida cautelar alguna, por lo que la docente seguirá el proceso en libertad. Asimismo, se autorizó un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses, el cual inicia este 11 de noviembre de 2020 y concluye el 11 de enero de 2021. Fue en agosto de 2019 que el padre de la infante afectada, Juan Antonio Esparza Ramírez, visibilizó la situación al encadenarse a la entrada principal de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en Sabinas, esto en demanda de la destitución de la directora y subdirectora del plantel educativo, a quienes acusaba de prepotentes y responsables de la discriminación de los alumnos hacia su hija. En ese entonces, el tutor denunció que su hija, que cursaba el sexto grado de primaria, sufría desde hace tres años discriminación por parte de alumnos, acción propiciada por la directora de la escuela. El padre de familia detalló que después de cuatro años de quejas y demandas ante las autoridades correspondientes por trato discriminatorio y bullying, finalmente logró la configuración del delito. Los hechos se basan en que la menor ya no quería regresar a la escuela debido a esta situación, repercutiendo en sus calificaciones. La madre de familia evidenció una serie de irregularidades en el manejo de recursos de la institución. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.